Hola a todos, hoy os voy a enseñar los poquitos avances que he hecho en el diario, que muchos me habéis pedido y aparte ya aprovecho para cerrar el diario ya hasta después de vacaciones porque a finales de esta semana me iré unos días y bueno, también quiero aprovechar para enseñaros los poquitos avances que he hecho para cuando vuelva en septiembre empezar a enseñaros las cosillas nuevas. Como veis ya está empezando a deformarse un poquito y bueno una de las páginas ya la visteis vosotros, la voy a enseñar, una de las páginas era esta que la hice con vosotros para que vierais como son los materiales y tal y bueno si recordáis aquí usé, me decía que vierte aquí pintura te cierra el libro para que quede estampado entonces como viste yo usé pintura, lo hice totalmente aleatorio y bueno y quedó esta guarrada, la verdad que esta es su polo. Ha traspasado por aquí un poquito la pintura pero bueno ya no pasa nada, ya buscaré algún remedio para limpiar esto o para poner algo encima, lo que sea. Después hemos vuelto a modificar una página de las del principio que no me gustaba nada, esta no está terminada aún, os aviso, esta no está terminada aún, que en esta página ponía los materiales que tenía que usar, chicle, pegamento, tierra, de todo, me decía aquí un listado grandísimo, entonces de haber dibujado aquí con rotulador y aquí, al ponerlo así y tal, pues claro se había traspasado y se veía fatal la página, entonces lo que he hecho ha sido hacer como si fuese con cartulina y con papel una ventanita que de hecho se me han pegado, así, tengo que arreglarlo porque ya os digo, todavía no está terminado, entonces he ido cogiendo aquí papeles que tengo, esto con cartulina y tal, y lo que he hecho ha sido hacer como si fuese así un desplegable y ya aquí pues iré poniendo, no sé cómo, iré poniendo los materiales que voy usando. Me gustó este papel de los que vinieron a Lidl, la oferta aquella que vino creo que fue el día 8 de agosto o así, no me acuerdo exactamente, que venían los bloques de papeles y tal y me gustó este mucho para el diario porque es ideal con las manchas y tal, así que bueno, lo he hecho pero que vamos que todavía está por acabar, no, esto queda muy soso y quería ir usando papeles y cosillas que me había comprado y bueno, este está todavía en acabada, ya la enseñaré a acabar. Después de otra página que he hecho ha sido esta, súbete a algún sitio elevado y deja caer el diario. Entonces lo que he hecho ha sido con el papel de Tiger, a ver que os lo enseñe, si lo recordáis que era este que os enseñé, que es un papel muy finito de unos 70 gramos, que me viene ideal para el tema del libro, porque así no me abulta mucho, lo que hice fue, esta página, cogí el papel decorado este, a ver que os lo enseñe, para que os hagáis una idea de cómo lo hice, a ver, este de las ventanitas, entonces lo recorté, lo puse aquí, bueno aquí puse una florecilla y aquí un pajarito volando de unas pegatinas de unos stickers que tenía, esto era una chorradita, que les puse porque lo veía muy soso, y aquí con el papel este de nubecita, a ver que os lo enseñe, este de aquí, lo que hice fue, no ha sido el papel de nube lo que hice, fue el fondo, lo hice con tempera azul, no se si lo podéis apreciar bien, lo hice con tempera azul, luego las nubecitas, cogí un folio, empecé a recortar nubecitas, las pegué con silicona líquida fría, y luego le retinte los bordes con rotulador negro, para darle más contraste. La verdad que me ha gustado bastante esta página, no pensé que me fuera a gustar tanto, y me gusta bastante, me gusta como queda, sigo pensando que esto está un poco soso, lo mismo pongo alguna persona o algo así en las ventanas. Y ya para terminar, hice esta página, que me decía, haz compost con esta página y observa como se deteriora, y salía este gusanito. Entonces lo que hice, si queréis ver el proceso, lo tengo en Instagram, desde que empecé a hacerla, he tardado varios días, no porque sea difícil, sino porque era bastante laborioso, y yo tampoco tengo tanto tiempo. Lo que he hecho ha sido dibujar hojitas con tres tipos de cartulina, he ido dibujando la silueta, la he ido recortando, la he puesto al azar, la he ido pegando, luego lo que he hecho ha sido, con un rotulador negro, rellenando los bordecitos, los huequitos blancos que me habían quedado, y delineando absolutamente todos los bordes de la hoja, como veis, pero he intentado que no esté una sobre otra, conforme iba más arriba, pues iba señalando más. No sé si me explico bien, y bueno, y ya después con las fresitas del Tiger, que me gustaron tanto, que dije que una de las bolsitas iba íntegra, bueno, me han sobrado dos, es que ya no sabía dónde meterlas, las he usado todas aquí, que son así de tela holandita, no, son finitas, y están pegadas, tienen un sticker para pegar, y la verdad que me han encantado, son de tela, y esto, lo que hay en la hojita es de fieltro, y bueno, lo pegué, y puse aquí Strawberry Fields Forever, que es una de las canciones, festiches mías de los Beatles, me encanta esta canción, y claro, obviamente, yo no quería que esta página se compostara, ni desperdiciarla, entonces lo que hice fue eso, como si hubiera crecido aquí un campo de fresas, y decorarlo. Todavía no sé si darle algún toque de color a esta parte, todavía lo estoy dudando, lo que sí me he dado cuenta es que se me ha olvidado dibujar, para colorear el gusanito, ya lo colorearé y os lo enseñaré en Instagram cuando pueda, os subiré la foto, perdón, para que la veáis. Y bueno, y esta realmente ha sido mi avance, ya os digo, no ha sido gran cosa, pero esto, por ejemplo, me llevó unos tres días hacerla, y esto es un par de días, no por la complicación, sino por el tiempo, porque eran cosillas muy laboriosas, y bueno. Así que ya está, estos han sido mis avances, ya para septiembre, volveré a, para mediados de septiembre seguramente, volveré a subir un avance del diario, porque de hecho tengo ya, ya he empezado a planear varias páginas, de hecho ya he empezado a hacerla, lo que pasa que es que no he querido enseñárosla. Y bueno, espero que os haya gustado, como veis esto ya empieza a destrozarse un poquito, y nada, ya sabéis, para mediados de septiembre, cuando vuelva de vacaciones, os enseño más avances. Así que bueno, un saludo y nos vemos en próximos tutoriales. ¡Hasta luego!